Un día tras larga ausencia volví a mis lares cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos y al mirar otra vez la belleza de sus praderas en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera Un día tras larga ausencia volví a mis lares cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos y al mirar otra vez la belleza de sus praderas en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera que lindo es volver al solar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia la pelota de trapo el barquito ilusión la encumbrada cometa coqueteándole al sol he vuelto a escuchar la voz del riachuelo la mirla gorjeando en la copa florida de la raya y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar que lindo es volver al solar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia la pelota de trapo el barquito de papel la encumbrada cometa la encumbrada cometa pide y pide carretel he vuelto a escuchar la voz del riachuelo la mirla gorjeando en la copa florida de la raya y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar con las notas de mi cantar Gracias.